¡Gracias! ¡Gracias! ...que fue aprobado en la sesión realizada el 11 de mayo de este año con el número 166. Por empezar cabe resaltar que el libro Conocer a Perón de Juan Manuel Abel Medina es una pieza única de la historia política, no sólo porque su autor vivió de cerca en los últimos tiempos del expresidente, con el mismo Perón, sino porque fue partícipe indispensable del retorno seguro a nuestro país. Es así como este libro narra en primera persona su crecimiento y trabajo de la política nacional junto a figuras del campo nacional como el padre Carlos Mujica, Leopoldo Conichal, Arturo Jaulet, Jauretche o José María Castiñeira de Adeloso y por supuesto su cercanía con el general. A su vez cuenta en detalle cómo fueron los complejos arreglos que hicieron posible el regreso a salvo del líder del movimiento judicialista el 17 de noviembre de 1972 en un contexto de crisis del régimen dictatorial de la noche y más de 17 años de prescripción y exilio. El mensaje del autor es sin duda vital para las futuras generaciones de argentinas y argentinos que quieran interesarse en la historia política de nuestro país desde la perspectiva de uno de sus protagonistas más destacados. quiero saludar a quienes se encuentran en la mesa principal, por supuesto, el diputado Busta de Santiago, mi doctora Conamorado, Mamaluza Adriana Arbado. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro, de la Universidad de México, de la Universidad de México, de la Universidad de México. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro, de la Universidad de México. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro, de la Universidad de México. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro, de la Universidad de México. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro, de la Universidad de México. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro, de la Universidad de México. Saludos a todos los voluntarios de Montenegro, de la Universidad de México. Esto es lo característico de Montenegro, y por ello no es un partido, unido actualmente en torno a una ideología determinada, sino un movimiento, en permanente actualización ordinaria y programática. En esto recibe, creo, una parte esencial y permanencia de la vida política. Hoy esta tarea es más necesaria que nunca, para superar la etapa de resignación que se ha recibido sobre todos los sectores populares, con la ola liberal y el pretendido fin de la historia. Bueno, ya me quedé en mi madre la cuenta, lo dejo a la consulta que quieran hacer en el marco conmigo, Juan Manuel, y le reitero a los que me distinguieron y a todos los presentes, con un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, señor profesor. Me invitan ahora a ser doctor de esta iniciativa el diputado Claudio Cerreño. ¿Me querés dar unas palabras? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí en este saludo grado de nuestra querida legislatura posteña. Este libro, este importante libro, recorre las décadas más intensas de la política argentina. Mientras relata cómo la vida de Juan Manuel se entrecruza con el queridísimo general Juan Domingo Juan Ángel durante sus últimos años. A su vez, cuenta vivencias personales muy intensas, tales como su formación política, las acciones de montoneros, el asesinato de su hermano Fernando Aguilón Morbis, su asesoramiento al peronismo del nacionalismo y del catolicismo, y su relación con figuras trascendentales como Jauretche, Marichal, Anisleguren, Campo, Mancafío y Ruchi, entre otros. El texto se centra en el tiempo que pasó junto a otros compañeros ejecutando las estrategias de General Perón y generando las prohibiciones para su regreso tras más de 17 años de prohibición en Chile. La situación en el país era delicada, no sólo por los años de prohibición, los presos políticos, las persecuciones y los fundamentos, sino también por la incertidumbre general que provocaba la crisis de legitimidad del gobierno de facto de la luz. Este operativo requirió meses de trabajo y muchos sacrificios. De su éxito dependía no sólo la vida de nuestro conductor, sino también la posibilidad de retomar la vida democrática en la Argentina. Como en cada oportunidad que un gobierno antipopular que hizo de nuevo fue el de manifestarse brevemente, el 17 de noviembre de 1972 se dispuso un enorme dispositivo de seguridad con 35.000 hombres y se declaró el estado de sitio. Se decía que Perón iba a caer el caos y lo que trajo fue la movilización del pueblo trabajador. La patria se puso en movimiento en una caravana interminable de personas de distintas edades que marchaban con la esperanza hacia el aeropuerto. Pese al tremendo despliegue de militar, la represión y la lluvia, que ese 17 de noviembre de 1972 se hizo rebelar en Luchihuelve. Para una inmensa cantidad de jóvenes compañeros, ese día se transformó en una especie de bautismo de fuego, razón por la cual los peronistas lo festejamos como el Día del Militante. Sintestizada en esta histórica foto del general protegido por el parálogo del compañero Rucci y con Juan Manuel Azulano. Creo finalmente en la rueda de Val Medina que fue indispensable para lograr ese momento histórico. Este libro es una invalorable obra histórica cuya lectura me contactó con las miles de arrendotas que me contaron los compañeros que me formaron en la militancia. Por ejemplo, en el libro Juan Manuel nos contaba que el general sabía que su regreso a Argentina haría militar de su tercera presidencia y que esto acotaría dramáticamente su vida. Sin embargo, con una libertad sin medida por su pueblo no dudó en cumplir su misión. Y es el 17 de noviembre de 1972, cerró con gloria la epopecia iniciada el 17 de octubre de 1925. También Juan Manuel nos decía en su libro que el interés por la política desde niño será algo especialmente marcado en Fernando y en mí. Pero no se puede pensar eso desde una perspectiva actual. Ahora sería una precocidad absoluta, pero en aquel momento no era tal. También le decía Juan Domingo Perón, comentaba en su libro, que le decía Usted es muy joven, doctor, pero cuando pasen los años se dará cuenta que uno se siente siempre mejor cuando dice la verdad. Pero hay algo todavía más importante. Cuando uno empieza a mentir, uno termina mintiéndose a sí mismo. Y un día se mira en el espejo y no se reconoce. Así muchas frases del compañero Abad Medina y muchas frases del general Juan Domingo Perón. Por todo esto, lo que significó el peronismo en mi vida es que me siento honrado, juntamente con los compañeros diputados del Frente de Estado que me acompañan hoy y los que están en el bloque que hoy no pudieron estar, me siento honrado en impulsar la iniciativa de declarar de interés para la comunicación social y la cultura al libro del compañero Juan Manuel Abad Medina, José Domingo Perón. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Nos vamos a escuchar a continuación las palabras de la diputada María Abad Medina. Hola a todos y todas. Primero agradecerle la presencia a todos ustedes y después agradecerle a Juan Manuel a través de su hijo la posibilidad que nos dan a jóvenes de tener una historia rica, de tener ese relato a una persona que él nos la puede contar, nos la puede trasladar. Y cuando hablo de esto es porque últimamente a veces los militantes, sobre todo los jóvenes que no tenemos una historia ni en disputas de armas o en discusiones de piñas o sillazos, nos vemos medio como flojos de esperanza, de decir, uy, estamos mal. No, lo que está mal era la empresa de la boca. Y creo que el libro nos revive y nos hace entender lo que significa estar mal y lo que significa estar en democracia y poner eso también en valor, ¿no? De lo que hicieron y el regalo que nos ha dejado por el cual creo que todos los jóvenes y todas las jóvenes que militamos dentro de cualquier partido político debemos poner sobre la mesa qué es lo que nosotros queremos mantener la democracia, defender la democracia y sobre todo ir mirando para adelante con una posibilidad real que es de que nosotros podemos ganar las elecciones en primera vuelta también. Y que nos vienen diciendo, ¿no? Al malo Tacho, al malo Tacho. Dejemos de pensar de que estamos mal. Digamos, era otra época y creo que el libro nos trae a la realidad también actual de que esas cosas obviamente las queremos leer, de que la historia viva es necesaria, necesitamos poder trasladar sobre todo a nuestros hijos o a nuestros compañeros y nuestras compañeras ese relato histórico que también había que ver cómo lo trasladamos a TikTok en la documentación actualmente de moda, ¿no? Y poder decirle y explicarle a los chicos digamos, cómo fue nuestra historia verdaderamente porque de hoy pareciera que la tenemos media desdibujada. Así que, gracias por el libro, gracias por las palabras y un abrazo enorme y fuerte. Muchas gracias, diputada. Y vamos a escuchar ahora las palabras de la legisladora Claudia Medina. Muchas gracias. Buenas tardes. Como mal, le quiero agradecer a Juan Manuel Valverina, a Juan Manuel, habernos dado la posibilidad de leer un poquito de la historia. Y cuando digo de leer, digo de leerla repensándola, de leerla con una mirada crítica y presente también, ¿no? E intentando transportar al presente algunas de esas cuestiones. En primer lugar, yo quería destacar que cuando empieza el libro y comienza con un retrato familiar, de alguna manera, Juan Manuel, yo me sentía muy identificada con algo que vengo diciendo y pensando hace mucho tiempo, que también pasa con mi familia, y creo que pasaba en la mayoría de las familias de clase media, que es esta diversidad de la clase media donde convivía el cristianismo con el peronismo y con una mujer de la NCA importante, ¿no? Porque ahí tu padre contaba como su madre y la tía querían ir a festejar el derrocamiento y el padre decía, no, bueno, la violencia, no, pero... Y se daba un debate que realmente es un debate profundo, pero que yo creo que había algo que era muy interesante, que es que la mayoría de las familias podían convivir como familia, quedarse como familia, aún por ese nivel de discusiones y diversidad. Cosa que en el presente no sé si pasa tanto, ¿no? Digo, yo creo que hoy pasa que con un sector de las familias, por ahí decir, no parte para el sentido de política, pero si las discusiones que tenían en ese momento pasaban por ir a celebrar un derrocamiento donde había comparderos, donde había muerte, donde había violencia, ¿cómo nosotros no podemos convivir con que un pariente vote a un pecho, con que el que vota a uno de nosotros votemos a más? Digo, ¿por qué no podemos convivir en esa diversidad? Digo, bueno, esa era la primera pregunta que me parecía interesante trasladarla, porque se hablaba mucho en mi familia, mi abuela era muy bonita, viejo, sanamente no, y todo eso, uno lo mira a la distancia y dice, bueno, me parece que es para estudiarlo. Lo otro que quería destacar es que el libro Conocer a Perón a mí me permitió conocer a Valería, no sé si a todos les pasó lo mismo, pero creo que hay un conocimiento de una persona que tuvo un rol central en la historia que uno lo sabía, pero que uno no lo sabía con ese nivel de detalle y sobre todo lo que a mí me permitió, o por lo menos la mirada que me dejó, tiene que ver con algunas pocas personas que en la historia toman un rol que es definir, jugar por el todo y no por la parte, tomando un poco al Papa Francisco. Me parece que eso en Abad Medina se le da. Él, a lo largo de todo el relato que hace histórico, en realidad, él está, en ningún momento, está peleando por una posición personal, ni de un sector, ni de una parte, él está peleando por que las cosas funcionen para que funcione el regreso de Perón, para que funcione en definitiva el peronismo y si funciona el peronismo funciona el argentino. Entonces me parece que ahí, ese rol tan necesario, tan imprescindible en estos días, yo cuando lo leí estábamos en un momento y ahora estamos un poco mejor en el sentido de que estábamos un poco peleados sobre todo y ahí tenía algunas intervenciones también en ese sentido que nos conmovían. Y uno decía, ¿cuántas veces hace que haya liderazgos que se pongan por encima de las partes y que definan jugar por el todo? Y en ese sentido, esa va a venir a corriendo, corriendo para hablar con Galiberti, corriendo para hablar con los discípulos. Esa cosa de crear que todas las piezas se acomoden y todo funcione, a mí me parece central. Y me parece central porque también en él se conjuga una formación nacionalista, una formación católica, una decisión, una elección por el peronismo, los diálogos con Marechal, Castelán, toda esa formación y ese debate político que tenía en esa época y que también a nosotros nos falta, digamos, de todo, ¿no? Que nos falte mucho, que es algo que nos debemos como movimiento político. Pero me parece que ahí, en ese rol, hay una centralidad que es para destacar. Y para no extenderme más, lo último que quiero destacar del libro tiene que ver con algo que también menciona fuertemente, que tiene que ver con el abrazo perón malví y que él lo remita en nuestros días y dice cuánta falta hace esto en extra de la mano. Y yo digo, en estos tiempos, donde nosotros tenemos un dilema, que es el dilema entre poder vivir una patria y una nación, no solo desde el peronismo, sino convocando a todos aquellos sectores que en algún momento de la historia pudimos abrazarnos y poder definir, encaminar juntos por la felicidad del pueblo, que en definitiva es lo único que importa. Bueno, me parece que en estos días, aunque nunca se hace vigente, ese abrazo de Perón Malvín, esa mirada de pacificación, esa mirada de futuro que nos llama desde una historia bastante reciente. Así que muchas gracias a Juan Manuel, a Juan Manuel. Y como él dijo, creo que leer este libro, leer esta historia, leer lo que nos pasó, leer a dónde nos llevaron las decisiones, dentro del movimiento, cada vez que nos dividimos, cada vez que no pudimos encontrarnos, creo que nos tiene que llevarnos un mundo hoy a caminar en unidad hacia un triunfo de Sergio Maza y de Agustín Rossi. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la diputada Victoria Montenegro, quiero agradecer la presencia de la secretaria de Seguridad, Silvia Larrufa, quien fuera ayer que nos va a dar a la paz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, muy pero muy breve, agradecerle a Claudio por, bueno, por invocarnos y por esta declaración, a Juan Manuel, por estar aquí, a su padre, por supuesto, me pasó lo mismo que a Claudia, me pareció un libro fascinante, increíble, realmente increíble, que diómos, me lo, me sugirió, creo que ya era, también en un momento complejo, en un momento complejo, fui, estaba agotado, cuando me lo, me lo sugirió Kelly, lo vi conseguido, lo leí, claro, le dio como la cabeza, un poco lo que, lo que planteaba ahí, como la cabeza de nuestra generación, vaya más joven que yo, pero bueno, esa historia que no fue hace tanto tiempo, que nos constituye, pero que sin embargo no terminamos de conocer, ¿no? Y conocer a Juan Manuel, padre, que pareció un hombre de un apellido respetado, el libro que me permitió, me permitió a mí y a mis hijos conocer un hombre realmente increíble, realmente increíble, como uno transita el libro y va intentando construir respuestas colectivas o soluciones colectivas en este momento complejo donde claramente el enemigo de siempre viene nuevamente con la ilusión de terminar con nosotros, de terminar con ese hombre que hizo lo peor, que podía llegar a ser alguien en cuanto a la reacción de la derecha que es sembrar conciencia en el pueblo, donar que nuestro pueblo, que nosotros como pueblo hacemos nuestros derechos y a partir de este gran movimiento que es el peronismo estemos seguros de que podemos estar consumidos transformarlo todo. Creo que el libro un poco nos lleva a transitar esa historia y también a darnos fuerzas para esta nueva embestida contra nosotros e intentar dejarlo todo para que continúe conduciendo los destinos de la Argentina compañeros y compañeras Sergio, Agustín y tantos otros y otras que con los errores que podemos cometer porque somos humanos tenemos nuestro corazón siempre puesto en nuestro pueblo y en el amor que nos une en todo este gran movimiento. Así que muchas gracias Claudio, gracias a Manuel y a tu padre queremos escucharte. Vamos a escuchar al diputado Santiago Garbeta Venia pero antes quiero agradecer la presencia del ex secretario de Seguridad de la Nación Eduardo Villalba que también está presente en los hechizados. Yo también me acuerdo pero bueno agradecerle a la deputada Ferreño y a la deputada Ferreño que estaba ganando Ferreño que nosotros hablemos simplemente bueno decir me hubiese gustado presentar a mí no sé como me ganó me ganó de mano pero muy contento de estar acá la verdad que me une una amistad una cercanía a la familia hace 35 años ya y la verdad es que cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar con Juan al Padre en cumpleaños vamos a un casamiento en cualquier evento familiar en cumpleaños de los nietos y demás siempre hay esa satisfacción de escuchar a una persona donde uno no tiene ganas de hacer nada solamente escuchar y quiere que esa conversación no termine nunca y la verdad que que haya tomado la decisión de escribir el libro y que esto lo pueda compartir y descubrirlo como contaba la compañera la verdad que me parece que ha sido una gran decisión que tomó y que aporta que todos puedan conocer a esa persona que algunos tienen la posibilidad de disfrutar más cercano otros lo hemos conocido bastante pero que muchos tal vez no habían tenido esa posibilidad después de decir que es un libro bárbaro también a mí me pasó cuando cuando lo compré lo agarré un sábado a la mañana y no me moví del sillón hasta que lo terminé el libro pasaban mi familia me reclamaban todas las cosas que te van a reclamar un sábado que hay que hacer y demás y yo ignoraba a todo el mundo hasta que logré terminarlo y la verdad me parece que es un libro que te atrapa que es una forma de contarlo de estar escrito donde se nota su personalidad sus ganas de contarlo y su vivencia y esa posibilidad de tener de primera mano el desarrollo tan importante que nos tocó vivir en ese momento como es que iba a ser cortito simplemente en términos políticos reflexionar que después de todo eso vino una dictadura militar y esa dictadura militar no solo fue violenta sanguinaria asesina sino que también fue la que impulsó una transformación del modelo productivo argentino a partir de ese momento cambian todos los indicadores productivos sociales de la Argentina entonces yo cuando a veces tenemos discusiones siempre reflexionar sobre la necesidad más hoy cuando vemos que algunos se animan de nuevo a defender ese proceso y vienen con discursos negacionistas o reivindicatorios de esa dictadura que tenemos que estar más unidos más unidos que nunca para defender esas ideas por las que muchos lucharon y que hoy tenemos que seguir luchando y espero tomar con la gran gracia Muchísimas gracias a los diputados